Si tú eres un comoso de la tecnología y todavía no disfrutas totalmente de ella, ¿qué esperas? Gran promoción de tablets de 200 mil pesos. Ven por la tuya para el colegio, la universidad o el trabajo. Es necesario estar conectado con sistema Android de última generación, pantalla Full HD desde 7 pulgadas. Hace que puedas chatear, consultar y realizar llamadas a través de Line, WhatsApp y Skype, sin gastar minutos de tu línea celular. Ven por la tuya a la carrera 13, número 1861, segundo piso. Contáctanos al celular 313-445-0200. Domicilio sin costo adicional. Tecnología al alcance de tus manos.